... Sí, buenas tardes, usuarios oficiales de Tevez Pueblo. Nos encontramos una vez más en la parroquia San Agustín, sector La Charneca, donde se está realizando la instalación del nuevo barrio, nuevo barrio tricolor. A mi lado se encuentran unas vecinas quienes nos van a contar sus expectativas. Bueno, mi nombre es Selin Núñez, yo pertenezco al Frente de Mujeres y verdaderamente como habitante de este sector estoy de acuerdo con que ahora se haya tomado en cuenta a los sectores pobres, sectores populares, que nos tiendan la mano porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad verdaderamente, tanto en las casas como en las calles, porque lo que es la estructura del barrio está muy deteriorada. Para muestra un botón, allá se está cayendo ese barranco que está allá y se puede venir todo a la calle y esta sería una gran ayuda y beneficio a todos los habitantes del sector. Buenas tardes, bienvenido a todos, bienvenido a futuro alcalde Ernesto Villegas, de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Y a Jorge Rodríguez, junto a todo su comité que está ahí. Nosotros contamos con cuatro ejes de la UVCHE, donde, como te digo, tenemos el comando del PSUV en la esquina de Petión, 18 centros de votaciones, donde tenemos funcionando aquí, aquí tenemos cercano el centro electoral, Juan Landaeta, donde hay más de 3.624 habitantes. Y le damos seguridad que todos son chavistas. Y aparte de eso, queremos hablar de la integración de Barrio Nuevo Tricolor. Dentro de la parroquia piloto va a ser San Agustín del Sur, pero el sector ubicado del comienzo de Barrio Nuevo Tricolor va a ser dentro de la Charneca. Queremos una transformación de barrio. No queremos pañitos de agua tibia, como lo dijo la compañera, queremos un urbanismo nuevo, queremos la consolidación del barrio, pero dentro de un urbanismo. Ernesto Villegas, candidato de la Alcaldía Metropolitana, comentó que San Agustín siempre ha sido una parroquia combativa y chavista. Asimismo, informó que la Alcaldía Metropolitana comprende cinco municipios, de los cuales cuatro se encuentran bajo el control de alcaldes de oposición, con muy mala gestión. Todos debemos trabajar para recuperar esa alcaldía. Qué emocionante la dialéctica que aquí se da, el pueblo hablándole al pueblo, porque la compañera con toda la autoridad moral que tiene nuestro pueblo, vestida de rojo, rojito, nos dice lo que tiene que decirnos, ¿verdad? La aspiración de cambio que tiene nuestro pueblo. Y es que no puede ser de otra manera, porque este pueblo revolucionario quiere una revolución. ¿Y qué es revolución? Es cambio, es transformación. La transformación continua para lograr estadios superiores de felicidad para nuestro pueblo. Y escuchar a mi amiga, a mi hermana Jessica Sosa, reflexionar sobre esa exigencia, una mujer de este pueblo, de aquí mismo, pues me llena de muchísima emoción, porque eso solo es posible en revolución y con revolución. Por eso tenemos que defender hasta con los dientes este derecho que nuestro pueblo se ha ganado. Y me acuerdo de Chávez, de esa brisa fresca, y de Chávez diciendo, lo mejor para los más pobres. Los que nunca tuvieron, ahora merecen lo mejor. Los que nunca disfrutaron de vivienda, de salud, de educación, de alimentación, ahora merecen lo mejor. Y por eso el Metrocable, y por eso más de 300 millones de dólares que se invirtieron, solamente para el Metrocable de San Agustín. Y por eso también estamos aquí, como muy bien están diciendo Óscar y Maiglin, como muy bien lo decían, aquí no venimos compañitos calientes, aquí no venimos a mentirnos ni a engañar, es más, aquí no venimos a anunciar obras, aquí venimos a que ustedes nos digan cuáles son las obras que vamos a hacer aquí en La Charnera. 204 millones de bolívares, ¿para qué? Para caminería, para mitigación de riesgo, para canalización de agua servida, para tratar de llevar agua potable, para buscar la forma de arreglar los módulos barrio adentro. Y solamente el 27 de mayo, Nicolás Maduro aprobó para San Agustín 174 millones de bolívares. Vayan sumando, 374 millones de bolívares. Pregúntense ustedes, pregúntense, cuando el vampiro, el alcalde de Caracas, ¿cuánta plata, cuántas obras le metió a San Agustín? ¡Ninguna! Por otra parte, el alcalde Jorge Rodríguez informó que todos estos barrios fueron víctimas de la represión de los gobiernos de la Cuarta República. También indicó que se construirá un polideportivo de dos pisos e hizo un llamado a ganar el Circuito 3 con el 70% de los votos. Para TV Es Pueblo, para que el pueblo se vea. Jessica Vélez. Gracias. 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 Gracias.